El Ramiro es una obra que quiere apelar a la resiliencia, al amor entre familia, a perdonar los errores. Ay, ¿qué es mi tía? ¿Perdón? Perdonado. ¡No! ¡Es una pregunta mitónica! ¡No se contesta! Yo creo que no pasó nada malo. Para nosotros ha sido un sueño y un privilegio haber estado en el Teatro El Ensueño. Y les queremos decir a toda la comunidad que vengan, que se parchen en su teatro, que es precioso, está lleno de magia, de la magia del teatro.